Bueno y en otra información la Basílica de Santo Domingo abre sus puertas a toda la feligresía guatemalteca después de dos años para participar en actividades religiosas que se tendrán en las próximas semanas. El 15 de septiembre iniciarán las actividades religiosas en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Iniciando con la velación de Nuestra Señora de la Soledad, el párroco del templo, Fray Giorgio Pitalis, dio pormenores de las actividades a desarrollarse. Dos velaciones importantes en este mes de septiembre, Nuestra Señora de la Soledad, ¿verdad? El 15 de septiembre con una celebración solemne a las 18 de 30 horas. El obispo José Caetano Parra Novo, obispo de Santa Rosa, ¿verdad? Que es nuestro hermano Dominico. Recederá a la Santa Misa y después seguirá a la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. El domingo 18, la Santa Misa a mediodía, solemne, y después, ¿verdad? La procesión a las 15 horas. Estos dos eventos signan el inicio, ¿verdad? De una serie de celebraciones y actividades para las bodas de plata de Nuestra Señora de la Soledad y las bodas de oro de la consagración del Señor sepultado. El 22 de febrero para Nuestra Señora de Soledad, el 11 de marzo para el Señor sepultado. Fray Giorgio Pitalis también se refirió a las tan esperadas actividades con motivo del glorioso mes de octubre, dedicado a la reina, madre y patrona de la República de Guatemala, Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Lo que estábamos esperando desde tanto tiempo finalmente llegó, ¿verdad? El glorioso mes de Rosario iniciará su batuta la noche del 30 de septiembre con el cambio de la Guardia de Nuestra Señora del Santo Rosario, de la Basílica de Nuestra Señora del Santo Rosario, en el centro histórico, en nuestra zona 1. Todo el mes de octubre, ¿verdad? Será caracterizado la apertura completa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, o más si es necesario. Les esperamos con el corazón abierto, alegre de poder finalmente otra vez reanudar las actividades que siempre caracterizaron en Guatemala este glorioso mes de octubre. Entre las actividades del mes del Rosario, se habilitarán las visitas a la consagrada imagen de la Virgen y los horarios de las misas, que se darán a conocer en la página oficial de la Basílica. ¡Gracias!